Imagínate cómo aquí se construye, calidad del cemento, calidad de la asociación del material, la proporción del material que se usa con el mismo cemento, la vía, la arena, la parte de la granometría, el espesor, lo grande que son y cómo interactúan entre ellos, aditivos que se deben de usar también para eso, el mismo suelo, cómo es el suelo nuestro, qué calicata se le hace, qué estudios se le hace. Imagínate todos esos detalles, la cantidad de varillas por metro cúbico, porque eso tiene un peso específico de tantas toneladas por metro cúbico, todas esas cosas, señores. Simplemente nosotros estamos muy atrasados. Mira, lo más básico, y fueron pleitos echados en sala capitular cuando se llevaban proyectos de apartamento. ¿Dónde está el estudio de suelo? Primero mi papá es un técnico de suelo pensionado y conocí siempre los estudios de suelo que hacían él cuando Balaguer construía. Pregúntale a un padre del constructor y dice, eso es Chercha. Para hacer ese, siempre recuerdo, para hacer el Palacio de Justicia, para hacer los puentes, para hacer todo, en aquel momento, el estudio de suelo. ¿Y qué cosa que aquí los constructores no quieren? Señor, el Palacio de Justicia nunca ha filtrado nada. O sea, tú no has visto nunca una manchita en el Palacio de Justicia, en el viejo. Pero ¿y los vicios de construcción? En el nuevo que le hicieron en el medio. ¿Te recuerdas que tenía un patio interior? Pero vemos, Francis, los vicios de construcción de los centros educativos recientes, que no tienen meses y ya se están cayendo a pedazos. Entonces imaginas. Y figúrate tú en los barrios, las casas que por esfuerzo propio del dueño se van construyendo y se le va agregando, se le va agregando, se le va agregando, esas construcciones que hay en la ciudad, con ausencia de la supervisión del ayuntamiento y de obras públicas.